Música Amigos de Encuentro Latino, continuamos celebrando 173 años de independencia de nuestra querida República Dominicana. Aquí tenemos una persona muy importante para nuestra comunidad y para Fundo Arco, Junior Pepe, el presidente de esta organización. Hasta ahora, ¿cómo va todo? Bien, bien, encantadísimo y la verdad que uno se siente feliz y contento de celebrar un aniversario más de nuestra independencia. Contento, Junior, porque vimos al alcalde que por primera vez está aquí con nosotros celebrando nuestra dominicanidad y nuestra independencia. ¿Cómo se sienten ustedes? Feliz y contento, como lo dijiste, es la primera vez que el alcalde nos visite y para uno es un honor, porque realmente él había compartido con nosotros en izamiento de bandera, pero nunca se había dado cita a la gala y es algo bien interesante, bien importante y realmente él se ha dado cuenta de la importancia que es apoyar este tipo de instituciones porque realmente uno proyecta lo que es el arte y la cultura en nuestra querida República Dominicana. Junior, vemos este año más personas, más mesas, pero también más organizados, también vemos la introducción del ballet cultural. Ustedes han ido creciendo, creciendo. ¿Qué perfilan ustedes para un próximo año? Bueno, un próximo año realmente creo que estamos quedando chiquitos ya en este local, pero realmente lo que más me llama la atención es que la cuestión cultural de nosotros lo estamos haciendo mucho mejor. ¿Qué mensaje le tienes tú a los dominicanos que te están mirando en este momento para aquellos que están acá en New England, en Massachusetts y aquellos que nos están mirando en otros estados también para que apoyen nuestra dominicanidad y que sean conscientes de los problemas que tenemos nosotros acá y en la República Dominicana? Definitivamente, gracias por preguntarme porque para nadie es un secreto de que realmente estamos viviendo época bastante difícil aquí en los Estados Unidos, pero yo creo que lo importante es la educación. Cuando nosotros educamos a nuestros jóvenes y que no pierdan nunca lo que es nuestra esencia dominicana, para eso que nosotros hacemos este tipo de actividad, porque no importa que el dominicano esté fuera de su patria, porque uno hace patria donde quiera que esté un dominicano y eso es lo que nosotros tenemos que ponerlo, que cuiden lo que es su patria, pero desde acá, lógicamente, también ponerle caso a lo que está pasando en los Estados Unidos y la unión es algo muy bien importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de Encuentro Latino, continuamos celebrando 173 años de independencia de nuestra patria, República Dominicana, y qué bueno es tener la compañía del artista que nos representa, a los dominicanos. ¡Aquí tenemos a Dios mío del artista! Contentísimo de estar aquí compartiendo con tanta gente chévere. Encuentro Latino, un saludo a todas las fanaticadas de Encuentro Latino, que hacía mucho tiempo que no venía por aquí por Boston, y un momento muy importante que los soldados de la República Dominicana, que yo me considero uno de ellos, tenemos que salir a defender el ritmo, y eso es lo que estoy haciendo por aquí. ¡Qué bien te expresa! Y mucha gente que sigue tu música a través de los años se ha dado cuenta de eso, que tú le cantas a la esencia de nuestra patria, de nuestra gente, de nuestra cultura. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta celebración aquí en Boston, los dominicanos? No, feliz, feliz. Mira, que tuve problemas porque estos son fechas que son muy calientes ahí en la República, porque hay mucho carnaval, pero yo feliz de representarlo a ellos aquí, y espero que la actividad se dé chulísima, que todo el mundo goce, brinque y salte. ¿Qué vamos a ver de ti esta noche? Porque tiene un repertorio inmenso. No, 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 merengue, merengue. Veo mucha gente con su traje, o sea, que lo voy a llevar suave. Exacto, al principio. Y voy a tocar muchos merengues clásicos, ochentosos, que también tengo. ¿Y carnavalesco? Oh, pero claro, que lo vamos a despeinar al final. ¿Qué opinas tú, viendo tú, esta reunión de dominicanos acá, de nuestra comunidad dominicana acá en Boston? Que nunca hemos perdido la esencia y que verdaderamente todos, desde los más chiquitos hasta los más viejos, somos una familia. Sí, sí. Eso es lo que somos, una familia grande que estamos diseminados en el mundo entero, y cuando nos vemos, nos abrazamos y nos queremos. Sí, jajaja. Y que se sepa, somos ciudadanos. Claro, Aguilucho de chiquitico. Diosmenes, tú, tú, que eres un artista, como muchos de nuestros dominicanos artistas, te rozas con la gente, viajan, entran y salen del país. ¿Cómo ves tú a la República Dominicana actualmente? Guau, eso es un compromiso grande que tú me has puesto, pero hay una cosa bonita, es que nosotros no hemos perdido la alegría todavía y el deseo de progresar. Y me emociono muchísimo cuando me levanto por la mañana, que veo toda la calle llena de tapón, porque la gente sale a trabajar, y eso me emociona muchísimo, y yo creo que hay esperanza de que sea el mejor. ¿Se puede arreglar? Sí, claro que sí. ¿Lo que hay que arreglar? Sí, estamos trabajando. ¿Estamos trabajando para eso? Claro, el dominicano común se levanta temprano a hacer lo suyo, y eso llena de emoción a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. ¿Un mensaje de tu parte a todos los televidentes de Cuento Latino de dominicanidad y de celebración de independencia? Nada, que todos los dominicanos en este momento nos abracemos, nos queremos, y que somos una familia en el mundo entero, donde quiera que esté uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La clavitud, la clavitud, la clavidad, la clavidad,. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!